¿Cómo andamos, Banda? Buenas, buenas noches a todos. Bienvenidos a un live más. Vamos compartiendo amigos, vamos a llegar a más personas, porfa, antes de entrar a la locación. Voy a hablar con ustedes tantito y de ahí vamos a entrar a la locación. Amigos de Hechos, noticias. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérame tantito. ¿Cuántos somos? 28 va, que va. Ya, ya voy amigos. Estamos dando chance de que YouTube también comparta. Este YouTube se pone muy especial, amigos, neta. Ahora sí, a ver. Vamos con Tokio, menos con miedo. Julia Gamboa, buenas noches. Saluditos, Julia. Elvia Solís, buenas noches. Saluditos. Virginia Martínez, buenas noches. Celina Hernández, buenas noches. Marlene, buenas noches. Anita Núñez. Nereida Seda, asesina. María Martínez. ¿Cómo está María Martínez? Bienvenida, amiga. Hasta el estado de Michigan. Gringa, dice. Hola, chava. Saludos. Saludos a la gringa. Vicky González, buenas noches. Elvia Solís, ¿cómo está, amiga? Amiga Elvia, déjeme, le comento algo rápidamente. Yo no sabía muy bien cómo es eso de Celle o Cel o Celle, no sé cómo se dice. Sí. Se supone que ese tiene que ser alguien que sea de Estados Unidos. Y yo no, pues sí, sí conozco gente de Estados Unidos. Conozco gente de Estados Unidos, pero no, le mandé mensaje a una persona que, pues, sabía que ella tiene este Celle y hace envíos de dinero. Pero no, no me contestó. Me dejó en visto. No, no, no sé quién tenga Celle y allá. Creo que le mandan a esa persona y esa persona me lo tiene que mandar a mí, ¿no? Pero por medio de Paypal. Es un favor que me haría. Pero no, la neta, no, no sé. No sé, no sé, no sé. Hola, Guille, buenas noches. Saludos. Gloria Andalón, saluditos. Azul Cielo, buenas noches. Ah, no, no dejé esta cosa. A ver, vamos a ponerlo. Dejaste. Tu like. Vean. Probablemente venga la policía ahorita, porque se asomó un señor y se quedó viendo así. Medio raro, ¿no? Y así. Ay, Elvia, no, es que no sé, amiga. Solo conozco a una persona que tiene Celle. Y este. O sea, que tiene Celle y puede hacerme los envíos. Pero no, no me contestó. Me imagino que debe estar ocupada. María Martínez, María Martínez, digo, María Hernández tiene, tiene Celle. Es que no sé, amigos. Y ella me manda por Paypal, de hecho. Ella me ha mandado por Paypal. No sé. No lo sé, amigos. Eso es lo que me afecta a veces. Él no, él no, no saber esta parte de acá. Pero bueno. Nada más que me conteste esta persona. Oh, María Hernández. Vamos a ver si María Hernández puede. Y si ella puede. Porque se lo pueden mandar a ella por Celle, que es más fácil. Y ella me lo podría mandar a mí por Paypal. Y eso es un giroteo de dinero. O sea, un lavado. No es cierto. No, YouTube no es lavado. Es enjuagado. Es enjuagado de dinero. Es este. Este. YouTube me cayó, mejor. Alves Ávila. Buenas noches. Saluditos. ¿Qué onda, Jonathan? Saluditos. ¿Cómo andamos, amigos? Vean, les voy a platicar. El día de ayer les comenté que hoy íbamos a salir a transmitir en la tarde, amigos. Creo que se medio escucha un poco mi voz. Ando, sí, ando mal, amigos. Ahorita de la garganta. Tenía dolor de cabeza hace ratos. Este ojo me empezó a hacer así otra vez. Y de ahí pasamos a cenar. Antes de venir aquí pasamos a cenar. Y mi ojo me hacía otra vez así. De hecho, ahorita que lo estoy diciendo, siento que me medio hace así. Y se calma por momentos. Y luego. Pues, ¿qué les puedo decir, no? Hoy, sí, puro dormir, amigos. Puro dormir. Andaba, pues, andaba mal hoy. Andaba mal, ¿no? Hoy, puro dormir. Nada más desayunamos. Me volví a acostar. Me dormí. Me levanté hasta las seis. Ahorita, pues, nada más salimos a cenar. Y venimos a grabar. No lo sé. Cristóbal, saludos. No hagas spam, Cristóbal. O te van a bloquear, carnal. Te van a bloquear. Me regalas cien diamantes para Free Fire, dice Daniel. No, Anches. No tengo, no tengo nada para regalarte. No tengo. De hecho, yo necesito que me regalen. Creo que mejor yo bajaré Paypal. Pues, si se pudiera por Paypal. No es muy complicado eso de Paypal, ¿eh? No es muy complicado. Y miren, antes Paypal. Hace cuenta, si ustedes me mandan a mí. Bueno, ¿cómo es? Si ustedes me mandaban antes a mí. Yo no lo podía retirar en el momento. Tardaba aproximadamente de dos a tres días. Ahorita te da la opción, Paypal, de que cuando ustedes mandan el dinero, te da la opción de que Paypal lo puedes retirar en el momento. Y ya nada más uno paga cuarenta y cinco pesos mexicanos. Así de fácil. Saluditos, Teresita Arjona. ¿Cómo está, amiga? Amiga, Teresita, ¿sería que puedo poner el Paypal? Arroba Chava 665, por favor. Se lo agradecería demasiado, amiga. Luz y Campos, ¿cómo andamos? Buenas noches. Hasta los fresnos. Saluditos. Vale, entonces, ya somos 134. Les voy a platicar un poco de este lugar donde vamos a entrar. Y para los nuevos, les invito a que se suscriban. Yo hago exploración urbana. Entro a lugares completamente abandonados. El día de hoy vamos a entrar a... Ay, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama lo de acá? Perdón, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo te dijo qué era? ¿Qué era esto? Una trituradora. Ah, ok. Bueno, se trata de que esto era una trituradora en su tiempo. Y, bueno, pues venimos a explorarlo. Hay unas casas que están abandonadas del otro lado. Estamos llevando el palo especial. ¿Qué es el palo especial? Es el machete. Para abrir brecha. Vamos a entrar ahorita, amigos. Vamos a ir del lado de las casas. Aquí yo... La primera vez que yo vine, grabé algo muy raro. Una vez con un amigo venimos. Pusimos un muñeco. Este muñeco prende luz. Cuando lo tocan, prende luz. Empieza a ser así. Prende una luz de colores. Es como que... De esos muñecos de movimiento. Que cuando lo tocas, pum, se mueve. Bueno, lo pusimos. Y de repente cuando volteamos... Suc, se cae. Haz de cuenta. Está ahí el muñeco. Yo estoy mirando hacia el otro lado. Y así de lejos enfoco el muñeco. Y se ve cómo hace. Se cayó el muñeco. Así en vivo, amigos. El muñeco se cayó. Pero primero empezó a hacer colores y cayó. ¿Por qué? No lo sé. Puede ser el viento. Buscando alguna explicación. Ya saben. Yo no me gusta decir. Ah, fue un fantasma. Fue un demonio. O decirles. Hay un demonio aquí. No, yo no vengo a buscar demonios. Pero si se llega a captar. O se llega a escuchar. Algo. Pues algo que no tenga alguna explicación. Algo que digamos no tiene explicación. Esto. Es un demonio. Ahí sí ya podemos decir. Pero yo trato de no decir es un demonio. De hecho ni digo que es un demonio. Un fantasma. Sí creo en los fantasmas o en los demonios. Pero es algo que aparece cuando menos te lo esperas. Cuando uno menos se lo espera. A veces veo. Si se dan cuenta. Este canal. Aquí no me dicen. Chava. Chava. Es un espíritu maligno. O me dicen. Chava. Veo que es una pequeña. Chava. Es un alma en pena. Dale luz. O ten cuidado. Chava. Es un demonio. Si te pueden atacar. No, no, no amigos. Aquí si se dan cuenta. No me dicen eso. ¿Por qué? Porque. Aquí no se manifiestan tanto los demonios. Sí se han escuchado una que otra cosa. Pero no es algo así como de que. Ay. Voy. Busco y lo encuentro. ¿Va? No, no. Hoy como lo sentí. Es para explorar. Al cien. Sos el Messi del Urbe. Yo soy el Messi. Yo soy el Ronaldo del Urbe. Chuu. Y este. Vean. Ahí les va. Bloqueado Cristóbal por hacer spam. Vamos a dormir. Bye. Es que hay gente. Se la hace que haré. Hay gente. ¿Ya viste? Sí. Todo bien. Oye. ¿Qué es cuando algo se mueve solo? Ejemplo. Un fantasma. ¿Cómo saber si es un fantasma? Un fantasma no te va a mover la puerta. Un fantasma no te va a mover la ventana. Así. Ay. Ay. Pum. Me la mueve. A ver. Demonio. Muéstrame esto. Muévelo. Y pum. Lo movió. A ver demonio. ¿Estás ahí? Y pum. Se escucha algo. No manches. Obedece más. Un demonio. Un demonio me va a hacer caso a mí. ¿Quién soy yo para decirle al demonio? Haz esto y lo hace. Perdón que hable así de esa forma. Pero hay unos que sí se manchan también. Que se pasan de lanza. Que se manifiesta aquí y pum. Se azota algo. No, no amigos. No, no. No. Perdón que lo diga amigos. Pero pues eso está raro. Perdón. Por eso yo aquí yo les digo lo que es. No es algo así de que venimos a buscar demonios. Pero si ha sucedido cosas raras. ¿Cuándo fue la última vez? Ni yo me acuerdo. Ni yo me acuerdo cuando fue. He escuchado cosas raras. Hasta cuando estoy grabando y de repente les digo. Amigos, ¿escucharon esto? Y ustedes. No, no lo escuchamos. Pero yo sí lo escuché. Pero ¿cómo puedo comprobarles a ustedes que yo sí escuché algo que no escucharon ustedes? Porque era solo para mí. No lo sé. He escuchado que me hablan como al oído. Y les he dicho. Amigos, ¿escucharon eso? Y ustedes no. No lo sé. Era para mí nada más probablemente. Buscando del bosque del oso, dicen. Bueno, entonces pues. Ahí les va. En ese lugar, ¿qué podemos encontrar? Podría haber algo paranormal. No lo sé. Pero cosas que no vengo a buscar. Siendo honestos con ustedes. Yo vengo a buscar vivos. Es lo que me encanta. Venir a buscar vivos. Que salga gente. Y vean lo que les voy a decir. Hay un 95.5% de que aparezca gente acá adentro. Se supone que hay unas casas que están abandonadas. Y los marihuanos entran aquí, a este lugar. Y por ahí escuché que dijeron que luego entran hombres encapuchados. Lo de encapuchados no lo veo muy creíble. Porque el estado donde estamos es un lugar, digamos, tranquilo. Que sí te pueden agarrar a botellazos, a piedras o algo. Porque son marihuanos. Te pueden asaltar, obviamente sí. Pero no es algo así como de que hoy hubo 20 asaltos con el campo. ¿Es una maquiladora o algo así? Es una trituradora. ¿Trituradora? Sí, trituradora. Ahorita nos cuentan la historia. Ahí les va. Ah, pues nos van a contar la historia. Ahí está. ¿Aquí te veo la canción? ¿Entramos de acá? ¿Entramos de ahora uno? ¿De dónde lo quieren acá? ¿Aquí? ¿Aquí, pero conozco de una vez? ¿Aquí te puedo quitar por eso? ¿Ah, me quito? No, tú puedes ponerlo. Chavo, no sé qué hacer. A ver, güey. Vamos a escuchar la historia de la locación. Pues mira, güey. Nos los va a contar. Voy a poner aquí a tu lado para que vio. Esto, güey. Esto es bien alto, güey. Es que ya no sé. A ver, hay que acomodarnos de que vean. ¿Cómo crecieron, güey? Ponte aquí, ¿qué era? Tomando la locita. Para que yo salga, güey. Es que como solo es así. Por acá, tú, ¿sí? No traes micrófono. A ver, acomódense para que yo lo... Es que más que nada este lo tengo que acomodar, güey. Es estupido, chavo. Nosotros aquí. Ah, porque tú eres vertical, güey. Sí. O sea, más al ser vertical, ¿no? Oye, ya todos... Ah, bueno, igual trabajos en vertical. Todos, güey. Ah, sí, güey. Por si te lo veas veía el otro, pero eso no se ve, güey. Sí, el único que no está en vertical, güey. Vale, gorra. Con que salga, Alex. La locación, pues, la neta, lo que comentan es de duendes, güey. Duendes. Duendes. Es una locación bastante grande, güey. Muy pocas personas. No, ¿sí que quieras, hermano? Sé que tienes micrófono. Ah, es verdad. Pero si podrías salir un poquito más. Pues, bueno. Dio flojera, güey. El día de hoy, tú sí tienes, ¿verdad? Sí, yo lo tengo preparado. Vamos a entrar a una, se puede decir, una aldea de duendes. ¿Qué es eso? Una aldea de duendes, güey. Duendes grandes. Ya viste eso. Vamos a entrar, sí, sí. Yo igual, yo digo, ¿qué pedo? ¿Sabes qué comentan, güey? Una de las primeras ocasiones que venimos, que aquí se aparece el hombre pájaro, güey, arriba de una pipa, güey, que está allá. En esta locación, güey. Pero es hombre pájaro. Hombre pájaro. Igual, el otro día que venimos, nos encontramos con personas allá adentro. Y una de las personas, güey, la neta se veía en sí. Se veía en sí. Y le creí mucho. Y dice que entra gente, güey. Y ahorita, que me fui a acechar por esos caminos, ya hay brechas, güey. Cuando venimos, estaban completamente cerradas. Han creado brechas. Han creado brechas. Entonces, puede ser posible, güey, que lo que dijo el chavo ese que estaba allá adentro, que entra gente encapuchada y hace rituales, güey, sea cierto, güey. Entonces, podemos toparnos con esto. Y hay como varias casas, güey, que nadie no ha llegado, güey. Ni un live visto, güey, que lleguen hasta ahí. Entonces, creo que el propósito de esta noche puede ser eso, ¿no? Hacer algo diferente. Lograr llegar ahí. Normalmente, como aquí son todos paranormales. Se enfocan en... Sin ofender, ¿no? Sin ofender. No, no soy... Sin ofender, sí. Entonces, se enfocan en un área. Ajá, exacto. Pero no son de aventurarse. Aventurarse. A huevo. Caminar. Esa es la diferencia del contenido que les ofrecemos a ustedes. Pero, perdón, perdón. Para aclarar algo. ¿Qué venimos a buscar? ¿Qué va a haber o qué? Pues, venimos por varias cosas, güey. No nos vamos a quedar solo en algo como paranormal, güey. Vamos a hacer el urbex, la exploración urbana, güey. Y ojalá, güey, allá adentro encontremos cosas, güey. Porque el vato está muy seguro, güey, que ahí hacen sus rituales, güey. Por eso nadie llega hasta allá. Ok. Entonces... Podemos encontrar hasta un altar. O sea, puede haber paranormal, puede haber duendes, puede haber urbex. Gente. Detonaciones. Exacto, güey. Puede haber detonaciones, encapuchados, sicarios, cuerpos. Pues, déjeme decirle, güey, que estamos aquí frente a una de las aguadas más grandes de Mérida. Ahorita está cerrado. O sea, está seco por completo, güey. Pero es grandísimo, güey. Uy, sí me acuerdo, sí me acuerdo que había una aguada. Y también podemos tener contacto ovni, güey. Contacto ovni. Contacto ovni. Contacto ovni, porque por la aguada. Ahí han visto luces extrañas en el cielo, güey. Te lo juro, güey. Yo quiero ver ese famoso hombre pájaro, que se habla mucho que en el sur. Se ha visto que extiende sus alas, güey. Y vuela, güey. Bueno, hay exploradores, güey. Hay uno muy antiguo, güey, que ya dejó de explorar, güey. Aquí tiene una de las mejores evidencias, güey. Sí, de Mérida. Ah, ya tiene. Llegué a escuchar una evidencia que fue real. Fue real, güey. La evidencia real. De un... Ese vato no hace fake, güey. Real, perdón, sin ofenderlo. No, 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 sí, sí. Este, que se vio algo así raro, güey. Que se ocultó. Ajá, detrás de unas máquinas, güey. ¿Es esa? Porque aquí igual, güey, hace mucho tiempo, este, cayó una de las máquinas, una de las tolvas que ahorita vamos a visitar y, pues, desvivió una persona, güey. Puede ser ese, ¿no? Puede ser ese. Entonces venimos a buscar contacto ovni, contacto... Ovni, paranormal. Podríamos, en este caso, alguien podría salir como un abducido más del mundo. Así es. Exacto. Entonces hay que mantenernos cerca porque uno puede ser, este, abducido. ¿Cómo se dice? Sí, y aparte hay que tener cuidado con culebra, güey. Hay muchos tomados de culebra, pero lo que he visto no sabe. Pero no de venenosa, güey. No, aquí es ratonera. A él le gusta agarrarla, a él le gusta agarrarla. A él le gusta agarrarla la carne. A mí me gusta agarrar la carne. La carnita. A él le gusta agarrar. Sí, ese piso, güey. Oye, ahora que estás acá, güey, me estaban diciendo de lo del monto, güey. Que si te llegó el monto. ¿Qué monto? Es... Estúpida. Ah, no, entendi. Ah, tú dijiste que monta, ¿no? Sí, es cierto, güey. Qué razón, güey. Ah, lo chingaste. Sí, no, ¿entendiste, güey? Tardaste. Ni tampoco entendí ese bato, güey. Yo le escuché que dijo estas. ¿Quién dijo, tú dijiste esta, no? No. No, ¿qué monto? Te montas, esta, dijo. No, pero tú dijiste mal. Él te contestó, te chingó contestándote, pero yo me jodí. Yo me jodí solo, güey. Sí, güey, eso. Te montas, esta, güey. Sí, entendí, pero antes, güey. A ti no lo encuentro, pero con él sí, güey. Se monta. Pues ahí está, güey. Ahí está. Me quieres, güey, por mí no hay problema. No pasa nada. Tranquilo, güey, no te pones celoso. Es mi hermano, pendejo. Pues ahí está, güey, lo que podemos encontrar esta noche aquí. Va. Ok. Va. Entonces, entramos, ¿no? Entramos, ¿no? Más agradable. Más agradable, porque este... Ya está, Remy. Dale, va. Más allá hay que trabajar. Más allá hay que trabajar. A huevo. Bueno, amigos. Ya lo he explicado. Vamos, siempre. Ya lo oyeron. Se dice. Se dice y se cuenta y se habla. Por temor. ¿Se platica? No, se platica. Amigos, acabo de quitar el micrófono. En este momento, acabo de quitar el micrófono. Y quiero agradecer mucho ese color. Que probablemente sea el único color de hoy. Porque... ¿Cómo les cuento? Como ayer, cayeron varios colorcitos. Entre azulito, verdecito, amarillito. Pues se hizo bastantito. Entonces, es algo que... Cuando sucede eso, al día siguiente, mayormente no... Ya no cae casi. Algo. Pero... Estamos de viaje y cualquier color suma. ¿Vale? Aquí si mandas un azulito. Yo... Estoy contento y estoy feliz. Pero vean, acaba de caer un... Naranjita. Muchas gracias, María Martínez. Hasta Michigan, si no me equivoco. ¿Verdad? Venga, sí. Sí la he visto que entra. Y comenta. Hasta Michigan. Un abrazo. Un beso. Con mucho cariño. Mucho respeto. Gracias por apoyar el canal. Entonces. Vamos a echarle ganas, amigos. Vamos a... Venimos a grabar. Se puede ver diferentes tipos de cosas en este lugar. Avistamiento ovni. Gente andando. Se puede... Nos podemos topar con... Hay un... Hay una evidencia muy real. Se ve muy real. De hecho, esta persona no hace fake. Como yo. Esta persona... Esta persona, amigos. Logró captar. Así como se oculta. Sí lo llegué a ver. Un ser muy extraño. Una... Una apariencia muy fea. Una... Como un demonio. Vamos a decirlo así. Y nosotros... Pues estamos viniendo en este momento... A grabar. ¿Va? Nosotros hacemos exploración. Hacemos exploración urbana. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay demasiadas serpientes en este lugar. ¿Cómo se escucha la transmisión, amigos? Alguien me puede comentar. No digas eso, chaval. Se lo van a creer. No visualices que no va a haber otras donaciones. Al contrario. Teresita Arjona. Yo lo dije. Chicas, yo lo dije. Para que... La gente diga. Ah, no va a haber. Claro que sí, chaval. Ay, manden. No me regañen, amigos. La acción fue esa. Decir que... No va a caer. Para que la reacción de la gente sea... Ay, te vas, chaval. Se cayó. No me regañen antes de tiempo, por favor. Y aparte, amigos. Nos podemos topar con gente. Entran marihuanos aquí. Entra mucho marihuana aquí. Y nos podemos topar con ellas. Esa vez que... Se toparon con esas personas. Estaban en sí. Estaban bien. Pero recuerden que una persona... Que hay... Ingerido sustancias. O se ha metido algo. Puede... Ponerse. Ya saben cómo, ¿no? José Manuel, saludos. Chava, estoy triste, dice. Perdón que no te pueda leer bien, Ikercito. Saludos, ánimo. Pero... Andamos... Ando explorando. Ya cuando empiezo ya a explorar... Trato de no leer. Solamente por momentos. Ah. Solo por... Por momentos empiezo a... A saludar, va. Ya de aquí para allá. Ya estamos... En la... En el momento de la... De la exploración. Eso es lo que me encanta. El monte. Eso es lo que me encanta. El monte. Me fascina demasiado el monte. Pero ser una de las personas que va al último... Así como estoy ahorita. Puede... De complicarse, ¿no? ¿No? Siempre la persona que va al último... Tiende a sentir... Presencia de... De que alguien va atrás de... Pues de él, ¿no? En este caso yo voy caminando así. Y vean, voy a voltear atrás de mí. Y no se ve, ¿ven? ¿Ya vieron? Solo si tiro luz logran ver ustedes. Pero si la apago... No se ve. No se ve quién viene atrás de mí. Hay que... Hay que estar atentos, amigos. Seguimos avanzando, va. Perlita, Sandoval, saludos. Se escuchó un grito, amigos. Hace rato escuché un grito. Pero podría ser... Los pequeños que andan jugando, Leo. Se platica que acá hay duendes, ¿eh? Se platica que hay duendes en este lugar. Los duendes no son... Así que... Ay, los vas a ver, ¿no? Cuando un duende quiere manifestarse... Lo hace. Lo hace como... Con algún ruidito. Tocan las piedras. Te avientan una piedra. Te... Va entrando alguien, creo, güey. Se escuchó que alguien habló. Se ve una luz blanca igual, güey. Se escuchó que alguien venía hablando, güey. Y se logra ver como una luz... La de arriba, lo amarillo... Es... Es el poste. Es el poste. El poste. Lo de abajo, la luz blanca. No sé si sea la persona. Ay, ya, ya, ya. Ya lo viste. Ya lo vi, ya lo vi. Ya vi la luz blanca abajo. Ya lo viste, ya lo viste. La cámara, no, no, no. La luz blanca, de repente se ve así bien. Es que se escuchó que alguien habló fuerte, güey. Hace rato igual escuchamos. Mira, ahí se ve la luz. Aquí enfrente de nosotros. ¿Sí los logran ver? Podría ser la policía, güey. ¿Qué onda? ¿Nos sugieren que vayamos entrando o los topamos de frente? ¿Ya lo viste? Y es que hablaron fuerte, güey. ¿Sabes que nos reportaron? Es que el don nos vio, güey. Ah, el don, ¿verdad? Es que sabe que es el... Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, güey. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. De todos modos, es público, güey. Sí, afirma. No, no estamos... ¿Quién sabe, amigos? Yo escuché claro como alguien habló. Y se ve una luz, pero podría... Podría estarles yo mintiendo. Veo una luz, veo que alguien como que viene, escuché voz. Probablemente sea, no sé, alguien a la entrada gritó. O no lo sé. Y la luz que vemos puede ser la casa. Buscándole alguna explicación, ¿no? No les pido que me crean que viene algo. Hasta que lo veamos. Hasta que veamos que de plano ya están enfrente de nosotros. Ya vamos llegando, amigos. Este lugar está muy grande. Vamos a encontrar casas abandonadas. Vamos a encontrar... Muchas cosas. A ver si no hay alguien allá adentro. Probablemente haya alguien adentro. ¿Vieron algo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Buenas noches ¿Chiflaron o gritaron? Enfrente de nosotros Aquí es donde se trituraba ¿no? Sí, aquí llegaba el trail y le tiraba las piedras Enfrentito tenemos que bajar Aquí, aquí, aquí Ahí es donde se trituró la persona O sea cayó de la matinaria y la trituró Sí wey, y aquí es donde captaron la sombra Esa wey que tú dijiste wey ¿La pájara? Acá bajito wey No, el hombre pájaro ahí está wey Mira, ¿llegas a ver ese tinaco que está hasta por allá? No, ahí lo han visto wey Está volando Real Real wey Va, va ¿Aquí se puede bajar no? ¿Alex? Sí, por ahí está peligroso wey No, si se ve bueno wey Tiene concreto Sí, pero acuérdate que no todo tiene la flexibilidad Le dije que yo no tengo flexibilidad wey No te voy a sacar el chava ¿Y esa escalera o bajamos? Esa escalera La derecha está tremendo No, si ahí está wey Es escalera Es escalera, vengan, vengan ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Mira No, si escalera wey No me dejen solo Yo tengo vértigo todavía Vente wey Porque no van a bajar el sol Vente Rafita No, no, espera Esta es la trituradora Amigos Aquella que viene Rafa había un montón de abejas Cuidado 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 ¿Escuchaste? Como que alguien corrió Está moviendo una lámina Hola ¿Qué va con los huecos? Hay unas partes que tienen hueco Buenas noches Vente, vente Chicos Buenas Jefe ¿Qué anda jefe? Anda durmiendo ¿Ya estuvo carnal la chamba? Hasta bueno Acá andamos dando un recorrido Descansa ¿Acá vives? ¿Hay más acá? ¿Hay más gente? ¿Sí puedes descansar? ¿Sí puedes dormir? ¿Ah, sí? ¿Sí? Oye, es una santa la que tienes allá Sí ¿Fue en Travela? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí está tu chale? Aquí está tu chale ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Ya, sí Yo voy a la santa Esa adora se las anda ¿El altar es tuyo? ¿Ya tienes el altar? ¿Ya tienes el altar? ¿Ya tienes el altar? ¿En años? Importante que no te da miedo ¿Tú te chambeao hoy? ¿Aquí está tu comida? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te da curiosidad de seguirla, verla, no sientes esa curiosidad. Sí, he visto que se me ha ido hasta allá, pero no me caso. Sí, es que eso no siempre se mira. ¿Tu moto no me la tiene? ¿Tu moto no me la tiene? ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas? ¿Pero si no me la robó la película? ¿Enamora a Antonio? No caes. ¿Oye, no has visto a una mujer así de blanco por acá? Ay, mi mamá. ¿Está llorando? ¿Está llorando? Ah, ¿no te pasa gritando? ¿Te está buscando y no te hagas encontrar? Cállate, no me la robó la película. Mira, amigo. ¿Qué es eso? 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 Bueno amigos Pues él ahí vive Él ahí se queda Es su lugar donde él vive Vamos para allá Queda algo Sí, sí Sí, dale para allá Dale para allá Yo voy para acá tantito O si quieres vente conmigo La calle En ese tinaco Dicen que lo ven salir Al hombre pájaro Vamos para acá Pues es lo que dice él Que ve como una cosa Sale volando Puede ser ese el hombre pájaro Sí Podría ser ese el hombre pájaro Y ese vato ahí solito se queda Es que según Han visto un hombre pájaro Amigos Pero Pues sería Cuestión de Pues es que eso es cuando menos Es cuando menos uno se lo espera Yo la neta no he captado Pero ¿Cómo? Yo creo que ha captado Es que eso Nervio Y es que ese Que tiene la evidencia Todo dice bien No lo tengo Pero creo que está en su canal Ah, eso se ve Claro Eso se ve Eso es para nada Tres, dos, honte ¿Es él? Tres, dos, honte ¿Es él? Es lo grande Se ve como Descendiente de la nación Con el fuego Vamos a ver Amigos Bueno, miren Ese chico Que grabó Él vio Él aquí grabó Con su cámara Como un ser así Se esconde Desaparece Está en un video No lo tengo En este momento Y si lo tuviera Pues no lo puedo mostrar No tengo No tengo otro teléfono Pero Muchos platican De que aquí Han visto un ser volando Incluso esta persona Que Acabamos de ver El chavo Que está aquí Él lo dice Que Vio a alguien ¡Oh, lo bestia! Son un golpe Acá atrás de mí Y justo cuando Estaba platicando Eso, miren Sí me Paniqueó Sonó bien fuerte, ¿no? Bueno Vamos a ver Qué onda Yo estaba diciendo Lo del hombre pájaro Y boom Suena esa cosa Hombre pájaro Sí, eso estuvo cañón Sí, eso estuvo cañón Amigos Tengo aquí una evidencia Donde Pusimos un muñeco Acá De este lado Pusimos un muñeco Y De la nada Se cae Amigos Pum Y estábamos lejos Como Más que cuando lo pusimos Como de ese De esta distancia Estaba así Y estábamos explorando Y todo Y cuando yo agarre Volteo así Se cae el muñeco Podría ser el viento No lo sé Lo usaban, ¿no? Lo usaban Todavía Pero en la casa Esa que te digo Las que nadie ha llegado Está en la llaga Vamos a llegar hoy Oye, nosotros tenemos Un signo de lugares Para realizar O sea, si cada quien Compre su Su arma Está en barro, güey Está como Un mil largo, ¿no? Una buena está como En tres barros Sí Tres barros Tanque Ese, güey Jodería muy chido Acá, güey Los de Cancún Contra los de Mérida A eso Porque hay unos Flaquitos Que les traigo Ganas Como de calcura Sí, sería bueno, güey Bajar a la banda De los Misterios Que se Que se Que se alineen Con nosotros Y les Damos La Más De los De Mérida Digo Digo Si no ofendés, bro Si no ofendés, carnal Tú lo sabes, ¿no? Pero no Pertener a la De Mérida Mira, te voy a decir Algo Un cancúnense Nace donde se le da La gana Y ese vato Es cancúnense Porque no No quieres estar acá Como quien dice Se te ve Chécalo, güey En Fonavilla Hay un montón De casas abandonadas Tenemos hasta Residenciales Tenemos hotel Con todo Y cama Y todo lo que quieras Tenemos de todo Mi niño Hay vivos Hay vivos Ahorita vamos a ir A las casas Que están abandonadas Aquí todo derecho Y ahí es donde Se dice que hay Marihuanos Ahí es donde La gente se pone loca Aquí escuchó algo El besolís Muchas gracias Amiga Un beso Gracias por el apoyo Me agradezco Gracias a usted Y a su esposo También, gracias Bien, amigos Estamos tranquilos Ahorita Todo bien Pero gracias En cualquier momento Se puede tornar feo Vamos con la gente Que vamos a topar De este lado Que probablemente estén Esos son los que Se ponen más locos Son los que se meten Más cosas Laura Hernández Buenas noches Amiga Bienvenida Acá El amor Salud Buenas noches La moderación Que no he saludado Buenas noches Perdón Es que De reojo Para el tema Esto lo usaban Como gocha Esto estaba abandonado Luego lo empezaron A usar como gocha Y lo volvieron a abandonar Ya nadie lo usa Amigos Solo este Este chavo Que vive allá Que tiene un altar De la santa Ey ¿Escuchaste? Creo que no lo escucharon Se escuchó así como Boom Ah si Ya lo viste Pero no A ver Se echó ahí No voy a ser El hombre pájaro Se escuchó ahí Como tipo mental Como cuando se asienta Y boom Vamos sin luz Vamos sin luz Y vamos a agarrarlo Vente Vamos a ver Si podemos grabarlo Con esta Con esta Se escuchó un golpe Boom Como si Se hubiera Alguien azotado Arriba de la Y es que aquí Es donde se habla Del hombre pájaro La luz es del chavo Sí Aguanten Ahorita voy a prender La luz Aguanten No hay nada Güey Clarito se escuchó Que alguien se asotó Así Boom Pero como que algo grande No se hubiera asotado En la mera punta Güey Anda una mujer Con ustedes ¿No? Que anda una mujer Con nosotros ¿No? ¿Ninguna mujer? No No, todavía Ah, esto es el tinaco ¿Va? ¿Qué decías, Ale? Sí Bueno, ahorita se escuchó Así como No sé si fue en el tinaco Güey O fue en el techo Techo Pero se escuchó algo así Ajá, un ruido así Boom Como si Como si hubiera venido Azotado Ajá, como si Si hubiera venido algo así Boom Azotado Como si fuera de película Como si hubiera aterrizado Algo arriba El hombre pájaro Oye, allá se ven Se ven unas cosas Ahí están las cajas Que te digo Pero no hay como jantar Mira, de este lado Se ve un camino ¿Qué te quedó un camino? Hasta puede ver Mira, aquí se ve Como que arrastraron algo Güey Y hace ratito Escuchamos Como que estaban arrastrando ¿Verdad, Jera? Sí Se escuchaba Allá va el camino Mira Ah, sí ¿Ya hice? No, no, no Es que este camino Me podría llevar A la guada Güey Pues de ahí De ahí nos acercamos Y rodeamos así Mira Ahí hay algo Una casa, ¿no? Sí Creo que sí Es esta, bro Y de ahí nos desviamos Se ve como que te acerca No sé si estoy quedando Loco Escucha Hay algo allá Sí Sí Vamos Mira, ahí se sigue Viendo que arrastraron Algo allá Allá vamos Amigos Vean Hay eso que ven ahí Para allá vamos Se ve Se ve como algo parado Allá arriba ¿No? Imagínense que lo agarre Y vuele Algo grande No manches ¿Ya viste cómo se ve? Sí Se ve Pero en la punta Se pareciera que hay alguien parado Ponganse atentos amigos Porque podemos ver Algo volando Y no solamente Algo volando Si llegan a ver Alguien caminando Así feo Feo Puede ser un demonio Ahí sí puede ser El que captó El chico aquel Con el que Bueno, el aquel Que ya se retiró De YouTube Del otro lado ¿Qué? Hay casas Vean Voy a tirarlos Esa es una máquina Lo que me da Cosa Esas son las serpentes Bueno, yo tengo Pero ustedes Acá se ve mucho Cuatro narices Acá se ve que alguien camina Acá se ve que alguien camina Amigos Vamos ¿Vamos o qué? Hay que me da cosa Porque dicen que aquí hay unos vatos Vamos Vamos con los chamacos Quieren llegar a la trituradora Vamos para allá Necesitamos buscar a ese hombre Pájaro Pájaro Es que el detalle Que acá hay muchas serpientes Amigos Y mucho viento A la bestia La pinche ¿Qué es? Algo me picó Aguántala Aguántala Agárralo aquí Agárralo aquí Agárralo aquí Algo me picó No manches Aguántalo grande San Bispa Pero era Como naranja ¿Verdad güey? Ahí deben de estar Ahí debe ser Ah, ahí está la casa Más allá atrás Es esa, ¿no? Más allá atrás Vamos Vamos Ahí está Ahí está Está grande Está grande Esa es que está grande Esa es la que dices Hay otra ¿Hay otra? No No Ven Ves Ven esto Amigas Es el otro camino Lleva a otro lado luego con las serpientes así eludo hay que tener mucho cuidado con las serpientes veo mucha ambulancia escucho mucha ambulancia desde que llegamos cuidado hay mucha madre creo que hay arriba hay arriba abajo algo corrió son un golpe hay ropa alguien corrió oye pero esto está sellado fue del otro fue del otro lado fue del otro lado porque esto está sellado jefe cuidado 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 con los panales checa que luego se ponen en los arbustos igual que aca están ahí vienen te estoy diciendo estoy ya estoy ya estoy ya estoy no jajaja Verde me lo ha pegado wey Es que ustedes los siguen wey No sé si porque corrí con ustedes No la ñonga yo vine por el hombre paja, no vine por abejas Te lo estoy diciendo, luego están los arbustos No se me lo he pegado 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 Creo que salí y volví a entrar Ay pendejo Es como una perebra A ver por... Jajaja Es que les da mierda mucho las abejas A mi igual pero Y he aprendido a controlar A las abejas Eso Alex nos lleva a un lado wey Eso estaba... Estaba lleno de la abeja No me hicimos una rama Oye cuando chicoquearon Se le han salido un pavo Esa es parte de la aguada wey Lo de acá Sigue un poco el camino Llegamos al fondo Se que el viene lento wey Dice wey ya que ya no se puede pasar wey Si se puede, si se puede Con los coyotes Con los coyotes A la mecha hay un hueco acá wey Apen que un pequeño A la mecha hay un pez Ya, ta la mecha la mecha Todas las llenas que tienen Pero no se puede pasar... Pero se logra ver a la explanada Pétame el machete para abrirles un poquito Yo tengo food Aguanta cerca No te acerques ¿Qué es eso que se escucha, güey? Aquí, güey, se apagamos la luz Queda, queda Vamos, vamos, está quitando ¿Ya no? Más abajo puede haber Acá sí, creo que hay malandros, güey Fíjate de eso, acá hay abejas en las piedras, güey Sí, en la parte de abajo, güey Uy, yo sí, me da la mentira, güey No me voy a resbalar porque no son rocas rocas Allá ya rocubrilla, ¿verdad? Mira, chaval, vos lo tiras a luz, güey Bajamos Mira, esa popó de qué animal es, güey Hasta abajo era, jala aquí, güey Mira, aguanta, yo jalo esto No, lo vas a desamarrar No, no, qué sé, qué sé Ay, perdón, me voy, güey Casi me iba, güey Aquel así me picotearon Me sentí que se paró uno en mi brazo Se entierro en el brazo, pero... Espérame tantito, amigos, me spiné Claro, aquí se paró uno, ¿verdad? Muy bien Ay, va a desamarrar Mejor de los verdes No se paró uno, ¿verdad? No se paró uno, ¿verdad? Si, son varias, son varias Ahí están Asparga, quítame eso, güey Esto Esa que ves ahí Tienes que sacarlo, güey Si, está enterrado, no lo voy a aplastar Te picó la abeja, güey No sé, güey Si, güey, ese vato lo picó una abeja, Alex A ver, te lo saco, o sácalo tú Si, fue una abeja, güey Si, es una abeja, ese es piquete de una abeja, güey Ese es el aguijón A la bestia, si está, güey Si, te picó a ti, güey ¿Pensaste que era, creo que de la rama? Yo pensé que me enteró de una rama, güey No, güey, era de las abejas ¿Está enterrado, güey? Si, güey Ya quítame mis guantes de 600 balas ¿Veo, mamá? ¿Veo, mamá? ¿Veo? 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 Todas las abejas, güey, mientras el hombre pájaro ¿Te imaginas? Si tan solo algo subiera, habría más Con esta toma así de la roja Que cruza el hombre pájaro Eso sería mi evidencia Yo sí lo escuché, lo que tú escuchaste Como un... Y se escuchó como... Vamos a la otra brecha, ¿no? Así, así, a ver, no llegamos, güey Quiero llegar a la casa Quiero... Quiero ver a esos vatos No me cargan, güey Uy O sea, sí, hay señal Se escuchan golpes allá, güey Es allá, güey Güey, ¿sabes cómo se escucha? Como que algo está caminando Pero con uñitas Sí Pueden ser a luchas, güey Con uñas Para que te espantes y te vayas, ¿no? Alma, buenas noches, amiga ¿Qué es el cahuarundi? Es como un jaguar Pero en forma de gato, güey Ah, bueno Pero se llama jaguar Sí No, 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 no 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 Vamos avanzando, amigos José García, gracias por el apoyo, bro Muchas gracias, hermano Agradezco el azulito, gracias Seguimos avanzando, amigos Recuerden que nosotros somos de monte Y vamos a donde la gente nos va Rosana Saluditos Los gritos de hierro son épicos Ay, me entuele, amigos Se alcanzaron a ver el aguijón Creo que ni lo vieron Estaba grande esa cosa A ver si no me da calentura en la noche No, pero la naga aquí no es Sí, la naga Hay que regresar Sí, güey Se escucha como una carreta, güey O algo Una carreta Ya va a tener una carreta El hombre, carreta La carreta sin güey No, güey, ¿dónde estamos? ¿Sabes qué es acá, güey? Algo saltó, güey Si lo viste, no sé, güey Si me está doliendo la mano, amigo No eres alérgico Pues ya me picaron aquel día en la boca Ese minchoso Me salió una bola en el labio Que de bem-bom Pero eso fue aquella vez No, no Y me picaron varias Esa vez en la cabeza, güey ¿Sabes qué? Tengo ganas, güey Se escuchan golpes, eh Pero no sé si sea el vato que estaba ahí Con la luz no va a salir A la mente Necesito Un holz de miel Siento mi garganta rarita Ay, si no me enfermo Pero eso fue por En que dormimos así Al aire libre Hacía demasiado frío En un pueblo donde nos quedamos 227, amigos Sigan dejando su like Vamos Vamos a llegar a 250 likes, amigos Porfa No te desató otra vez, tú No No Calienta tu live Ay, les quiero Si no sabes amarrarlo Deja tu amarro No, güey Se ve que no Te mandó papá ¿Cómo se llamas? ¿Cómo se llamas? Acuerdo que papá se fue un año ¿Sabes que cuando ya estaba? No es cierto, chavo No dejes de mal a papá Que siempre estuvo ahí para nosotros Más bien, tú te querías ir de chiquito Porque no te dejaban hacer nada ¿No me dejaban salir a la calle? No te dejaban salir a la calle A ver, ¿verdad? ¿Tú novia? ¿Cuál? Ah, no Sí, es cierto Yo no me acuerdo De que tuvieras alguna enamorada de chiquito No, güey ¿Y hasta qué crees? Yo de chiquito no tenía novia De chiquito está enfocado en los estudios Ah, cálmate Este es muy inteligente El inteligente Pero acá sí se ve como que arrastraron algo Mira, hay huellas ahí Y se van para Mientras Cuando yo sienta que me está saliendo otro brazo, amigos Es por lo del Lo de la abeja Es por lo de la abeja Que me picó ¿Cuántos hermanos somos? Somos Hombres tres Acá está la baja ¿Habías bajada, güey? ¿Habías bajado por acá, Alex? ¿Habías bajado por acá, Alex? Se va a ir ayer el si no soy tú Hola, María Oiga, María ¡Hirmano! Asparo, mejor úsalo tú, güey Ya lo viste, güey Cárguenlo ¿Por qué siempre lo tengo que cargar yo? Bueno, mételo, mételo bien Ya está adentro, güey Es que no lo metí bien, güey Me piqué Gracias Oiga, este María Hernández ¿Usted tiene selle? Necesito alguien que tenga selle Que me Que me ayude Es que pregunté Pero no Le pregunté a una personita, pero Es la que La que me mandaba Pero ella no me contestó ¿Qué pasó? Hay que ir para allá, ¿no? Miren todo esto, amigos ¡Uy! Ahí hay algo, venga, venga Miren, miren, miren Ten cuidado, porque estoy de agua, güey Voy a tirar luz, mira Hasta allá Apúntale hasta allá, güey Ahí va, eh Unos, dos Tres ¿Ya lo viste? Uy, allá está el brillo, güey Está hasta allá en la punta, güey Dale, zoom, dale, zoom Tírale Unos, dos, tres Ahí está Es un animal grande, güey Ahora hizo un poco de hilo Vamos a verlo, güey ¿Qué fue eso, güey? Ahí se ve Ahí está, ahí se ve, ahí se ve Parpadeaba Venga, por aquí, amigos Todo derecho Por aquí, vean Ya lo van a ver, va Ahí, ahí se ve Vamos, vamos Vamos a verlo Fuga Vamos, vamos Se dio fuga Vamos, pues Se ve algo allá, amigos Pues un pájaro El hombre Perro, no sé Aquí tenía agua Entonces, Alex Se tocaron con una vena acá Tenía agua, ¿esto? Tenía agua Entonces, probablemente, güey Probablemente se Este, el Haya como una cueva, güey Que es donde Acá atrás Aquí si pisas tantito, güey Hay agua todavía, güey Sí Yo te lleno Yo te lleno Y todo para allá Es agua, ¿no? Sí La única calle que estás Es esa, chava Donde quieres ir Está Pantanocha Los dos Checamos Vamos Sí, quieren para adelante ¿Qué te ves? Ah, tú que tienes la gota Cuando vean que me estoy hundiendo, güey Es que ahí, no Va La mierda, concierto, güey Ayúdame Yo sí Ya lo vi, güey Sí Sí Sí, amigos Me está hundiendo, amigos Mira, ahí si tiras Agua Agua Aguas Hay agua, güey Vamos a verlo Vamos a verlo No se ve reflejo No queda agua ahí Yo invito la cena, chavo Oye, güey Sí, cierto, güey Sí Ahí tuvo un pentagrama Un poco tarde Saludos, chava Está a todos en el chat Bibi Saludos, amiga Buenas noches Bienvenida Sí me contestó María Hernández, amigos Mis hijas, dice ¿En serio? Pero usted no me puede ayudar No me puede ayudar a usted, amiga Ahí va el halcón Le doy el 10% de los ingresos Semanales Semanales Comentele Le conviene Y me conviene Como hace un giroteo de lavado No es cierto, amigos Pero ahí si hay agua, amigos ¿Será que podemos pasar ahí, amigos? Es que esta onda me puedo hundir ahí Lo voy a hacer por ustedes Pero si ven que me hundo Si ven que me hundo ¿Hay pescado, güey? Si ¿Qué te crees? Esos sapos Espero que no te agarren el pie Y la cámara toda quebrada ¿Cómo? Uy, escuché que alguien habló ¿Fuiste tú, cara? Ah, así escuché No, ahí sí te hundí Pues ya no seguí No, ya no seguí De hecho, me voy a raspar allá Como voy a subir al carro Ya hablaron Ya hablaron Se escuchó Como que alguien dijo Alguien hizo Pues el hombre pájaro, güey Está chido, güey Ha sido épico Se está echando mi brazo, güey ¿No me está saliendo otro brazo por acá? Ya que me pico ese, güey Oye, esto es todo brazo Me ha golpeado la vida, carta Pero mira Seguimos de pie Aquí andamos Porque acá fue donde nos puso la vida Explorando Hablando de la vida, ¿yera? No, de la vida La vida es dura, la vida La vida es dura Dural 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 Bueno, ahora tenemos A ver, Alex Di una frase, güey Que tú digas No, a la vez Te le puedo servir a la gente Una frase motivacional Motivacional Uno para adelante Eso, eso es muy buena A ver, tu guía Yo no voy Barrafo vas tú No me la que es Es el seguido Ah, bueno, ahí va, Rafa Va, Rafa Una frase motivadora Breve No te des pasada A ver ¿Qué te vas a hacer? Papá va a extender Algo breve, breve, güey Tres palabras No, breve Ni voltear para atrás Ni voltear atrás Para tomar impulso Ah, güey Está buena ¿Tú, güey? Bueno, haz de cuenta, güey Viene alguien Y lo ves triste Y te dice Oye Dame una frase Así en chinga, güey Te diría Dios de edad Son mejores batallas Son mejores cantos Es así Madre, güey Eh, no Se lo robó, güey Se lo robó Se lo robó Se lo robó Se lo robó Este Ya sé por dónde va Shaba Pero Si ves que la vida No te da colores Ya lo escucho Si ves que te va mal En tu live Sonríe Todo cambiará No, vamos, vamos Muy buenas frases, chicos Buenas frases La verdad Mis respetos Probablemente alguien De ustedes aquí Lo tome ¿Qué dije yo, güey? ¿Ya se te olvidó? Se olvidó, güey Repítelo, güey Si te calles Te levantas Atienden al llamado De los colores Por favor ¿Cuál indirecta más? ¿Cuál indirecta? ¿Cuál indirecta? ¿Qué directa? Ah, eso sí está largo La caminadora, güey Sí ¿Vos lo hemos agarrado Más largo, güey, Rafa? Sí No, eso no es nada Eso es como lo hemos agarrado Como la cuarta parte De esto Es que ese bato No va, no va A Cancún, digo Ah, todavía, güey ¿Para dónde van? No, se lo digo Neta, güey Pero hay locaciones Que dices Cancela, ya no aguanto Estás tirando la toalla, güey Sí Hasta algunos de nosotros Han dicho Ya me voy, chiquis Porque ya no aguantan, güey Ya me voy, güey Atrás No, no Ya me voy Porque ya no aguantan, güey A veces son tiradas Putas largas ¿Sabes qué pasa? A veces Algunos de nosotros caminamos En cierta locación, güey Y somos cinco, güey Y no todos aguantan Unos ya se quieren ir Unos detrás de la mano Ya Por eso ahora lo que hacemos nosotros Es que hay quien lleva a su hijo Ah, este candado Pues ya Lo que quieran seguir Pues sí, porque a veces Cuando uno sale Pues nosotros Pues ahí vamos Nosotros tienen esa condición Yo no tengo igual esa condición Pero pues Yo vengo pues a darle, güey Es como ahorita yo vengo a darle, güey ¿Otra otra locación o no? Nos movemos Otra ¿Qué traes? ¿Qué traes? A ver, da el catálogo ¿Da el catálogo? A ver, da el catálogo, güey El catálogo Eh, cuerpos ¿Disparos? ¿Hay una que Puede ser Mira Ah, sí, güey Pero eso hasta Lo de la boca O del otro Sí, si hay disparos Estaría bueno, güey Si hay disparos No, mira Si hay disparos Si hay disparos Mejor Corretiza Que digas Me van a agarrar Aquí hay un 90% ¿Sabes qué? ¿Sabes qué camino Me faltó Están aquí cerca, güey La de La de ¿Qué cosa? No, el pato Me cae Se desmaya, güey Que entramos Me caen a la mina No, 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 no No, no, no Me caen a la mina Me caen a la mina Estaba aquí Sí, sí, sí Sí Ajá ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Que me haces Rara, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fue un lamento Esa onda, güey Pero Pero ¿Sabes qué sucede? Como hay mucho viento, güey El aire golpea Con la El aire ¡Ah, su! Me echa El aire golpea Con ¿Dónde está, güey? Cerró el camino El viento golpea con la piedra, güey Y genera un Un ruido Un ruido raro Habló Patricio Ah, güey Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué es lo que sucede en la vida? ¿Dónde estás? Vieron Seguro yo No, no, no No pasé por allá, güey Ya nos perdimos, güey Vale el gorro Aguántame tantito, güey Saco mi power Ahí es, güey Digo, un buen amigo Te espera, ¿no? ¿Dónde está allá, Geras? Ah No, sí, está allá Donde fuiste, Geras Ahí Gracias por esperarme Dice que solo uno Me va a esperar Powerbank, güey Siempre que venís preparados Está descargado, ¿no? Yo no aguanto Esa doble light Esa graba Doble light A la mecha Hay hambre, ¿no? Hay hambre Yo igual hacía dos light Pero vale con uno Con uno Creo que voy a tener dos hijos ¿Tú has dos hijos? Yo tengo dos ¿No? Sí, güey Ah, ¿puedes meter esto? No, yo tengo uno Tengo dos hijos Y hay que echarle ganas ¿O no, Alex? Ahí es donde veo Me quito las comidas de la poca Para dártela a ellos Me echa, güey ¿Qué fue eso? Esa va todo raro, güey Oye, carna, checate, güey Esa va después desgarre, güey Oye, esa onda ya es desgarre, güey Eso ya es desgarre, güey Eso ya es desgarre, güey Eso ya es lesión interna Le salió el alma Vamos a decir que le salió el mal aire, güey Si, pero a la mecha, güey Después no solo fue la tripa, güey Eso fue algo más Oye, güey, esa onda se ve como caldazo, güey Sí, güey Salió con premio, güey No, 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 no Pero sin caldo, güey Porque no hay cuchara Literal, le salió el alma No, gente, nos van a volver a decir pedorros, güey El team pedorro, güey es tiempo para los que son nuevos llegaron a llamar a los haters como los peroros quieres que vaya adelante? ¿ya acordaste? ya acordé wey ¿neta? los dos? ¿neta ya acordaste los dos? ustedes se pedorean mucho wey es que sabes que pasa que te paquillamos simón es que acabo de comer wey tomaste agua mineral ah el agua mineral yo igual tengo que agacharme uno voy a tomar pena wey este bato no es por nada wey pero los pantalones de este bato parece que tiene premios ahí atrás pero viste? es una bolita wey es una carrería pero velo ¿como? 550 así te lastimaste 50 wey sentia que tenia calentura a las 2 de mañana a la tarde le digo a los chamacos creo que tengo calentura wey y no era el aire wey ah si wey yo pensé que era calentura igual wey no wey por eso ahorita ando así como como si bueno amigos vamos vamos saliendo dejen su like no sean malos falta la salida todavía si el aire caliente así respirando a la mecha creo que en brasil tienen el récord ahorita de brasil me gustaría ir a rio de janeiro o a cuba o a cuba es cierto wey cuba esta super barato será? 10 mil barro neta si wey traes 10 cubanos ya fue fue para allá? ya wey que dice? esta barato? esta chido? esta barato wey pues que te puedo decir hermano ah bueno esta bueno vamos a colombia queremos ir a colombia pero ahora en esos tiempos jajaja pero pues nada mas que se compongan la temporada no? vamos a colombia vamos wey aguanta gira hay que subir a la temporada alta wey jajaja yo te tengo que viajar a un lado wey asi 15 dias wey a ver gira tu que llevas mas tiempo wey en esto de carrera de internacional de urbex de fuerza urbex este cuando es la temporada baja del urbex? el lunes vacaciones vacaciones wey ahorita wey en la temporada baja wey asi que empezamos grabando se había permitido wey puro grabar wey yo por eso les he dicho a ellos en vacaciones no salgamos vamos a estar grabando a la tarde vamos vamos a estar grabando a la tarde si les dije pero pues hoy hoy wey no mames hoy es como de la chingada wey si puro tiende y les dije de jajaja y a rafa quiero ir a nadar en un cenote wey en serio para dejar las malas las malas energías las malas energías negativas yo creo que eso necesito wey no puede ser ir a la playa a la tierra ir a un suerte en la tarde wey acá mismo para vibrar wey dicen que si ves un árbol de cheng wey que te quites la playera y las brazas talles tu cuerpo talles tu cuerpo tu espalda tu alma wey ahí se queda así chingón wey no aquí hay gente trabajando en un lugar me juro carmen todos los árboles tienen chichén yo cago chichén acá en mi cuello en mi mano yo tengo chichén wey no se me han quitado desde hace como dos semanas o tres como tres semanas eso le dura el chichén wey y la locación está fea wey si me pica wey y ahí quiere ir Rafa otra vez antes de venir acá ahorita no tengo más que mi cara esta fue botella wey aparte de la lámina se escucha como botella esa cita es fea wey estamos así grabando en el monte wey solo una vez fuimos wey y no queremos regresar wey y se escucha como grita un hombre no ya por favor tengo hijos así wey pero la locación es el pelaná yo le dije allá no quiero ir y allá me llevó fue lo primero que hizo wey por eso siempre le me da miedo a morir wey que no pongan privado sus videos cuando reparte algo wey de hecho una de sus 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 de ese like que entró a la marina a rescatarme ah si pero te lo buscamos ese video wey ya lo contamos ya lo contamos no en un podcast se escucha wey llega la marina wey hasta dispararon estando en la marina wey y estaba saliendo a la soporta wey y se escucha wey la marina bájense del auto hay cosas que no se pueden decir pero te lo decimos ahorita que cortemos porque hay gente que si ve los live wey no va a ser fuerte wey fuerte pero se logro escuchar un poco wey entonces ese es el pedo wey ya lo dijo ese pato no Rafa ya wey cállate ya por favor para para Rafa que pasa no Rafa tú no eras así no es así ay te golpeé estás cambiando estás cambiando wey quien te está llevando al camino de las personas tú eras tranquilo wey están con muchos problemas mira si quieres que ha metido la llanta wey la del estomago ve que hay que bajar de peso wey ve esa onda wey sabes como estoy neta te comí la comida de video no manches me voy a llevarlo te puedo entrevistar te puedo hacer un podcast wey te comí la comida de video hay un podcast hay un podcast hay un podcast hay que hacer una ya viste que a veces lo comigo lo comigo jajajajajaja wey lo podemos hacer este sábado wey o hoy compramos prendamos nuestras mixtras una mesita una riris ah no verdad esa no ver las eh papitas ver las ovejas venga abejas perdón que grito wey ese gato esta bueno para palero ya retírate no y este te contratamos de palero estamos pagando bien ¿cuánto era la paga? dijimos la paga ya se elevó a 3 semanal 3 kilos 3 kilos semanal 3k semanal dos días de descanso tú lo eliges y con seguro oye que es este wey ¿con qué? ¿qué es este? dale brother ¿qué es este? como usan los punketos ¿cómo me dijiste? punketo ¿qué es lo que nota? bueno ¿que es el 4.5.5.6? ¿se lo que me da? ¿que es el 4.5.6? ¿se o que nos va a ir Jerry? En fin de veinte ¿se lo que nos va a ir? ¿no? ¡ дет el viernes a las 6 de la tarde porque las 6 de la tarde estan buenas donde nos estamos quedando Alex se espantan ahi era la abrieron la puerta nos abre la puerta y dice por que abrieron enojos que pasa chomaco y dijeron no es que me abrieron estaba asustado wey lo que hice fue dormir igual con ellos si sabes como estan dormidas los ratos wey por el miedo esta rafa asi la mata y arriba de esta la vaca si wey pasen literos quieres ir a dormir con los ratos pues vamos necesitamos a alguien que esta abajo de hiera abajo de mi no hay nadie va a ser gusano humano anoche se me agarra a chava hay un video de como se agarra a la chava por un chango si digo chava tentacion asi como esta no perdimos oportunidad no pues si el tiempo de hiera todo es trintera si ella que fue esa onda wey jajaja no escuchaste eso wey yo no fui rafa te lo juro se rompio la rama ya amigos esta aca no? si si vamos saliendo amigos uff si cansa eh no pero no tanto como mis locaciones de cancun esta esta locaciones en el monte a mi me encanta asi asi como entramos ahorita si me encanta andar en el monte pero donde hay construccion donde hay historia wey hay una hay una patrulla afuera wey esta la patrulla wey esta la patrulla wey esta la patrulla wey que llevas rato detras de mi carro? le dire que yo esa luz tiene rato que esta ahi wey esa luz tiene rato que esta ahi wey wey llevan ratito wey wey no estas por ejemplo no se no se no se no Checa tus placas No, no lo puedes andar No era por acá la salida Pero ya estamos aquí Buenas noches ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? No sé No sé ¿Cuánto tiempo tiene que estar acá? Este es como una hora Una hora 104 minutos de hecho ¿Está cerca? No, no, no De hecho estamos en vivo ¿Cuánto tiempo? No, porque es en vivo Pero díganos No, no sé Ponle mucho Está silenciado Está silenciado De hecho es el señor No, ponle mucho De hecho hay gente Hay gente Hay gente ¿Es eso? Sí, es un vato ¿Todo uno? No Está que vivir ahí De hecho estamos practicando muy buena Ni se movió ni nada No, no, no Se captaron algo Oye ¿Pero qué están publicando allá? Hay que hacer Es que nosotros nos dedicamos a algunos lugares abandonados ¿Vale? No ¿No? No 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Patricia Vamos amigos, dejen su like, por favor Estamos a punto de terminar Este en vivo ¿Han visto la película de El pollito con huevos? ¿Cómo se llama? Unos huevos y un pollo O un pollo con muchos huevos Creo que algo así se llama La película Tenemos de todo amigos En este momento, y no olvides El balance que tu cuerpo merece Solo en San Rafael Balance, disfruta cuidándote Aliméntate sanamente Compra pechuga de pavo San Rafael Amigos, gracias a todos Muy buenas tardes, y no olvides alimentarte muy bien Hay tamales en la esquina de Longson Tenemos mucha variedad Para que tú vayas Y compres, y no olvides 65.50, la Coca-Cola Y también Con una botana A 38 La fresca y botana 3x2 En bebidas de agua Cristal Solamente aquí El Noxo El Noxo cuesta menos Cuesta menos Si tienes la tarjeta de descuento Come frutas Y verduras Y no tomes en exceso Y si tomas No manejes Por favor Te lo digo yo Así es En este momento Este solamente es el estacionamiento Exclusivo Si Para clientes Bueno amigos Ya voy a cortar Les agradezco demasiado Me tienen aquí como payaso Y déjame decirte que yo no soy tu payaso Sale Yo no soy tu payaso No soy ese payaso Que tú Rentas para tus eventos Yo lo que hago Lo cobro Y lo cobro muy bien Así que Déjese el like Lo único que te pido Es que déjes ese like Es como si fueras a rentar en Netflix Para ver una película Pero no No vas a pagar nada en Netflix Lo vas a pagar aquí Y con lo que tú quieras En este momento voy a pasar a tu hogar A donde tú estás Ahí está la gorra Con lo que gustes Un peso Dos pesos Diez pesos Cien pesos Mil Dos mil Cinco mil pesos Diez mil pesos Con lo que salga de tu corazón Esto es Para el bien Tengo que llevar Comida Comida a la casa Tengo que llevar comida Con la familia Y solamente tú puedes hacer Que esto sea Se haga Vale Gracias a todos amigos De corazón Vale, es cierto Gracias amigos a todos Un abrazo Un besote Ya me voy Chavita Aunque no te pueda ver No te puedo ver No te puedo ver Ya voy a cortar amigos Gracias a todos Cuídate Chav Bendiciones Y a todos los moderadores Bendiciones Nos vemos pronto Así es Laura Mañana Mañana sin falta en la tarde Amigos Sin falta en la tarde ¿Quién conoce a Fede? Dice Sara Fede Villevani No lo conozco en persona Mi hermano lo conoce De hecho Él ya grabó Con Fede Villevani Y ya grabó Pedirle voy a tirar Indirecta Ya canté una canción Canté alabanza No cayó nada Amigos Ya se va a retirar Este pobre joven Amigos Hambriento ¿Qué necesitamos hacer? ¿Fake? ¿Quieren que haga fake? No, ¿verdad? Quieren un contenido real Quieren un contenido serio Aquí es lo que es Es original Un azulito Diez pesos Mira wey Yo lo dono Te lo dono en vivo Neta 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 Hoy por ti mañana Por mi carnal Mira Para que no me veas mal Si wey La neta Billete nuevo Acaban de donar Un rojo en vivo Un rojo en vivo Neta La neta Se siente feo Irte y no tener color Neta Se lo juro Gracias Se entiende Ese es un camarada Te lo paso Ojalá Dale Gracias 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 Ya sabes Bueno amigos Gracias ¿Qué pasó? ¿Nadie te mandó un color? Nada wey Seguimos como estúpido Aquí parado De cierto De cierto De cierto No La neta Es catarreo No, no, no Ya me voy a despedir Es que nunca me despido bien De hecho es lo que Los chamacos me dijeron Chava Nunca te despides bien Nunca inicias bien Y nunca te despides Siempre agarro Y este Te digo algo Empiezo a explorar O termino Bien bueno Y terminando corto Cuando antes Acostumbraba yo A saludar un poco A cotorrear un poco Ya cambié Ya me lo dijeron Gracias Hasta mesero tengo Amigos Que más quiero Que más quiero Díganme Un color No, no El color ya cayó ¿Ya cayó? Ahí está Un besote Laura Muchas gracias amiga ¿Qué pasó? Vas a ver que me dona Para cuando veas Que vaya a tu canal Wey Conozco muchos Que hacen esto ¿Qué onda Laura? ¿Cuándo vas allá A mi canal? Laura te digo Laura te vas a tener Que poner Laura Hernández Le vas a poner al lado Las dos líneas Y le vas a poner Chava Vlogs Laura mandame un mensajito Allá Un mensaje de grupo Pero digan Sus nombres No es cierto Póngase a trabajar En vez de pedir dinero Me electrocutaste Con tu comentario ¿Qué pasó José Manuel? ¿Te molesta? ¿Te pica? ¿Te arde la cola? ¿Tienes lombriz en el culo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó José? La gente hace con su dinero Lo que quiera Y este Hoy no lo quieras ¿Ah? Hoy no lo quiero mover Sí Bueno Hacen lo que quieren ¿Y mi hermano? ¿Se está yendo con nada? ¿Y tú no lo dejas Que pilla dinero? ¿Ah? ¿No eres un problema? Dice Sandra José gano dones Así es José gano dones Deja de donar Siempre te vas corriendo Es verdad Sí yo lo sé Cuando inicio Mayormente iniciaba A darse cuenta Ya entrando Empezó en vivo Y voy entrando lento 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 Cuando salgo Amigos Muchas gracias a todos Nos vemos Buenas noches Y nunca me tomo ese tiempo Para saludar Si no te hubieras tomado el tiempo Ese verde no hubiera caído Ese verde no me lo hubiera mandado Laura Quisiera quién Se lo hubiera mandado Exacto Pero lo bueno La hora que seguía en vivo Y fui positivo Y lo pedí Lo pidió mi amigo Lo pidió mi hermano El otro no lo pidió Pero Igual digas dones Sí Ah bueno Sí lo pidió Y cayó Y ahí va a llegar Otro No no ya Déjenlo para mañana Vamos a ver si llega uno No va a llegar Son las 11.8 Ponte las 11.15 Si alguna moderación te quiere Te aprecia Y le gusta apoyarte Te va a mandar un pudor No sabía Si los moderadores de Chava La apoyan Si no la venden Qué verdad Cierra su canal Yo que no cierro el canal Si no me donan Cierra Mira Yo voy a decir algo Un reto Si no le donan Que no transmita mañana Nada Que pierda el día Te comparto Simón Reto Neta Aprende poquito De tus colegas Se avisa Piden Piden Y más piden Sí Amigos Queremos más Tú que estás en tu casa Esta noche Por favor Mira Te voy a decir algo Si tú mandas Un color Te va a llegar 70 veces 7 Se te va a multiplicar Por 70 Si tú mandas 10 dólares Ahorita Te vas a llevar 70 70 dólares No 700 700 70 Te vas a llevar Te vas a llevar Mucho Pa' qué hacer cuentas Es mucho Si tú pides Más y más Y más Chava Yo lo sé Yo pido Más y más Porque así es el hambre Así es el rugido De tripas Así ruga la tripa Escucharon allá adentro Cómo mi tripa Ha ido Escucharon su tripa De rafa Cómo ha ido Amigos Si es hambre Ahí está Te dije Viste Yo es impisa y papa No es chile Alma Ahí está Un besote Gracias Alma Te espero de mi canal Soy Gerald Ahí va ya otro ¿Cuántos? ¿Qué minutos estás? En el Minuto 1, 4, 7 No En el Dijiste que Me quedan 5 minutos 5 minutos En esos 5 minutos Estos 2 te deben caer Aunque sean azulitos Pero te van a caer Ahí está María Hernández Los modeladores Que te apoyan Ya no tengo gente Urbexiando Urbexiando Está enamorado Rosario Saluditos Muchas gracias Alma Un beso Para las personas Que saben Que cuando Cuando me ven con hambre Esa es la gente Que necesitamos ¿No? Voy a llegar así Lo necesito Esperaré Mi 140 Mañana Alma Mañana créeme A primera hora 140 Y ahí te va Si tú compartes Este live Con alguno De tus amigos Mañana te irá bien ¿No? Es que Es la fe La fe puede mover la montaña La fe puede mover la montaña No, pero Exacto Ahí te va la pregunta Pero Un momento Que Que tú hayas Dicho Que hayas Visto Que tu fe Te salvó De algo Y en el momento Que digas La mentira Ya no podías Y tuviste fe Es una pregunta fuerte A ver A ver A ver Tú Rafa No me puedo Te prometen Vivo Un momento Que hayas Vivido Pero has vivido Un momento Y ya Has tenido fe Y ves que saliste Adelante Si Tú Gracias ¿No? Igual Muchas veces Gracias Muchas veces Creo que todos Los que estamos aquí Alguna vez Han Yo estaría muerto Han sentido O algún accidente O algo O han vivido algo Turbio Y que la fe Es que no necesitas decir Mi Dios Jehová Mi Dios Yabé Mi Dios Elewá Alohá Alá Salá No salás El del fútbol Cualquier Dios No Solo con creerlo Se puede ¿No? Amén Gloria a Dios Amén Amén ¿Cuántas horas Son? 11.13 Me tomé 3 minutos De más ¿No? Están 2 minutos Más La fue muy montaña Así es Delicita Se te está yendo el hambre Ya no hay hambre Estoy comiendo Ya corto Ya corto Ya corto Mediditos de 15 Bueno Ya amigos No No voy a cortar ¿Ah? Si ya La despedida Van a dar un seteito Otra vez No yo voy a cortar Gracias a todos amigos De corazón De cotorreo No todo es cotorreo Va pero Hay cosas ciertas Hay cosas ciertas El hombre pájaro Algún día Vamos a mostrar Mañana 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 Mañana